Hola, hola, soy Daniel García, artista plástico araucano. Les vengo a contar un poco de qué se trata nuestro lindo proceso de pintura en el departamento. Nacimos como colectivo hace aproximadamente cinco años, con una inquietud muy grande que es cambiar el contexto violento de nuestra Arauca hermosa. Hemos desarrollado a lo largo de esos cinco años 386 murales en todo el departamento. Mi nombre es Johnny Elvillamizar, soy araucano, nacido en el municipio de Tame. Soy artista plástico y hago parte del colectivo Chimú del Arauca, en donde hemos venido realizando un ejercicio bastante bonito con el muralismo en todo el territorio araucano. Hace cinco años nos nació la idea de cambiar un poco nuestra forma de percibir el mundo, nuestra forma de ser percibidos como territorio. Y es precisamente el muralismo la manera en que hemos llegado a las comunidades con unos objetivos colectivamente específicos. Y es transformar los espacios, pero sobre todo que exista un método de participación en las comunidades. Y en este método de participación vamos creando unos semilleros, que los niños y las niñas se apropien del color y que vean en el arte y en las artes plásticas esa herramienta de poder transformar. Considero que la población que intervenimos no tiene que ser característico, no es una comunidad en común. Considero que nuestros movimientos son ampliamente amables para todo aquel que quiera ser parte de los procesos. Considero que movimientos como el que venimos ejecutando en el territorio son movimientos que deben de ser muy visibles para Colombia, porque son movimientos que generan muchísima paz y muchísima identidad. Los conocimientos que intercambiamos desde la parte gráfica, artística y desde la parte emocional. Yo considero que cada movimiento que hacemos y cada comunidad que se interviene trae consigo una emoción diferente que construye aquel que se acerca a dicha comunidad. Y yo creo que es recíproco porque la comunidad también se acerca a nosotros con la intención de aprender no solamente en lo técnico la pintura, sino de aprender cómo conservar nuestro territorio, cómo ser más amables con nuestro medio ambiente, cómo ser más escuchas para nuestras poblaciones indígenas o nuestras poblaciones afros. Las actividades que realizamos son enseñanza-aprendizaje y consiste en brindarles un espacio de libertad donde cada personaje que participe pueda expresarse libremente sin recibir ningún prejuicio con lo que viene desarrollando como idea para plantear en cada mural. Hola, soy Lismaría Villarpinzón, integrante del colectivo Chimo de la Arauca. Tenemos tres fases de aprendizaje. La primera es formación. Consiste en la preparación y educación, en las terminologías del color, volumetría y ejercicios que garantizan un mejor desarrollo del aprendizaje. Dos, alistamiento. El alistamiento consiste en la creación colectiva de un boceto y el acondicionamiento del sitio que se pretende intervenir. En la segunda fase tenemos la ejecución. Esta va a un ángulo más amable del proceso y nos permite interactuar con cada miembro de la comunidad explorando todo lo aprendido. El método que utilizamos para que los participantes se apropien del proceso es permitirles la libertad de expresión en cada movimiento, en cada pieza que se ejecuta. Considero que si se les da la libertad de empoderarse de los espacios, cada espacio conserva la esencia de cada persona que lo interviene y por ende se protege el espacio. Y como deseo nace el afán de continuar tejiendo por nuestra comunidad. Considero que el proceso que venimos realizando como artistas en el departamento de Arauca es un reflejo muy positivo ante esta sociedad. Es un reflejo que muestra la verdadera dinámica de nuestro pueblo. Es un proceso que resignifica cada suceso histórico y por ende es un proceso bien acepto por nuestra misma comunidad. A la socialización planteamos el encuentro anual de artistas plásticos. Es un movimiento muy hermoso y masivo que tenemos la fortuna de vivir una vez por año en nuestro territorio, en nuestra capital araucana. Si fuéramos ganadores de la convocatoria del Ministerio de Cultura potenciaríamos cada movimiento artístico que se viene realizando en el departamento y a su vez le daríamos mayor fuerza y garantía a cada encuentro que hacemos anualmente. Es un encuentro muralístico precioso que sirve como desarrollo para nuestra sociedad. ¡Gracias!